que raro que ese sea el acceso directo al reddit, ¿cómo llega eso ahí? antes de atacarnos y hacernos pedazos como un grupo de maníacos, ¿por qué no? abrimos primero el saco y vemos que contiene, tal vez no valga la pena pelearnos ok pensé que el clip iba a ser la escena de la peli normal y ya está no lo vi por culpa de este weón me la ando jalando con persona que es esto chuclao, 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 oficialmente chuclao el duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver ya no dejes que se apodere de mí te lo suplico, déjeme no, nunca busqué, nunca busqué, lo admito, nunca lo busqué habría acabado haciéndolo, pero la decepción de Mushoku evitó que cayese en esto cuando se burlan de ti por ser fan de Mushoku, les detrás de las hermanas chupadas le dimos su merecido chuclao no, 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 no el fandom de la sopa de miso está muriendo como que el fandom de la sopa de miso está muriendo comparte si eres un verdadero misógeno te vas chuclao no me gusta chuclar tantos seguidos pero te vas chuclao o le dar que te han dicho que te pareces al gallo claudio algo si algo sí algo sí es simbólico hijo hola dar te han dicho que te pareces igual igual y igualitos pero ya no es yo antes me auto insertaba pero ahora me inserta y buscaba yo y los papos cuando dark le da pipa un cric lord que lleva 0,99 segundos y insultó a él y medio el puto stewey fue ben de humo y yo pensé que tenía potencial como como jefe de la líder de la liga del crinx pero se cagó tanto borracho un fin de semana pero como se mueve fijas de moves pero santadou sería distinto si pega dice uno que que rica está la mina de atrás pero que mina no estás mirando los demenciales movimientos de santadou puto timing es que es una maldición es que el timing es una maldición es un don maldito tío todo lo que hago pa 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 taimea el arco del barrio rojo se ve interesante post data créditos al creador de perigot para quien no quiere no conozca el contexto esto es un arco en el que perico prometió que me llevaría a tokio al barrio rojo al que sea de japón a cogerme prostitutas cosplayadas de makima y es un arco que está ahí en el futuro yo le digo que no pero el tiempo se acerca perico estuvo mirando chicas de compañías para madrid pero se deprimió al ver que todas las guapas no bajaban de dos tiempos perico dar debil que serie tan buena dark le fire force no esa obra sólo la han leído tú un random y el autor tiene personajes god no tengo no tengo a black clover tiene buenos villanos como dragón y la monja esa y la mejor pelea del manga anime que es el arthur vs dragon no voy a leer fire force seguramente es una obra rancia y el arthur vs dragon va a ser la vendida de humo más grande dale una oportunidad chad no digan nada vas a leer el arthur vs dragon le voy a dar una oportunidad pero seguro que me va a decepcionar como black clover vamos a leer adelante si vas a leer la mejor pelea del shonen te va a fascinar y emocionar vas a dedicar varios tweets de fire force y en especialmente al arthur vs dragon cuando vea eso sabré que yo gané luego va a salir yujica rocuri o cualquier otra obra ya que vamos a spamear en el chat y en tu twitter hasta que te canse se termine subiéndolo porque darkrai ya sabes que el pibe del basurero casi siempre tiene la razón si ater arthur vs dragon es la mejor pelea del manga moderno si es la mejor pelea no es una vendida de humo fue una cosa fabulosa y ese día fue el más feliz que he vivido lo sé para nosotros también hostia hostia y este puto animal y este puto ocho man h y este puto genio ¿Será un trate de un videojuego más difícil de buscar? CP Viole... No mira, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas... Te arriesgaste, mamón, te arriesgaste Hombre, es un Youtube, no creo que aparezca Es Youtube, ¿cómo haces esas cosas? Coño, pero todo el mundo sabe lo que significa CP Crew Penguin Si te vas a comprar una figura aquí y allí, una idea para que te compres el... Envejeció mal Envejeció mal, amigo Que bonitos Que bonitos Que bonitos los tiempos Lo recuerdo como si fueran anteayer Ay, bonita, bonita la época Puta verga ¡Eren se comió a Santadou! ¡Finalmente! Si que Eren se comió a Santadou Bob, estás viendo a través de los ojos de Perico Si Perico fuera editor de The Grefg ¡Qué bien tirado el título, weón! ¡Qué bien tirado el título! Alguien grita, eh, mejor juego de la generación El pendejo que volteó El que le dijeron ¡Ario, esto puto! Me encanta que los emotes parezcan sus huevines Mi hijo ya coja ¡Mira! ¡Mira, jefe! Este se lo voy a pasar a mi padre Este no lo guarde, se lo voy a pasar a mi padre ¡Mira, jefe! 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 Pero no lo veía Mujer Bolón time